Che, que abandonada que la tengo a la gente Hace una banda que no subo video Encima estoy teniendo una bocha de repercusión buena en el video de la Wacom Podría ser una remake Si, no? ¡Lagámosla! Hola gente, ¿cómo están? Y si, hoy tenemos una tercera parte Para que aprendas a configurar Tu tableta Wacom Intuos Pro En uno de mis videos más vistos Que es el de la tableta Wacom Intuos Me hicieron miles y miles de preguntas Estoy super agradecido por eso La verdad, por todo el apoyo que me dan Las consultas, porque mucha gente se suscribió Por ese video Pero hoy quiero resolverles todas esas consultas Y verles a explicar un poco Cómo ingresar, cómo instalar Y cómo tener tu tableta lista Para ponerte a usarla en tu PC Así que, empecemos con el tutorial Bueno, vamos a empezar Lo primero que tenemos que hacer Es entrar a la página de Wacom Así que, nos vamos a nuestro buscador Como siempre le digo, escribo Wacom Y la primera página ya es Es increíble Yo no entiendo, la gente no puede entender eso El mismo buscador, la misma barra de arriba Se usa de buscador En fin, una vez en nuestra página Wacom Lo primero y primero que tenemos que hacer Es entrar a la parte de soporte Porque tenemos que descargar nuestro controlador Que nos carga la página Y arriba de todo ya dice Controladores, manual y otras descargas Le damos clic ahí Nos manda a esta página Como pueden ver Si bajamos tenemos Controlador 6.3.39.1 Que es de Mac Y el mismo para Windows Según su PC Ustedes eligen Le dan clic Y confirmar descarga Eligen dónde Y lo guardan Eso sería lo primero E instalar este controlador Que es lo que nos va a hacer El controlador lo que hace es Crear una especie de Aplicación De lo que es la página Para que podamos controlar nuestra tableta Así de sencillo O no sé si tan sencillo Así que descargamos esto Lo instalamos Y lo abrimos Una vez que lo abramos Vamos a tener esto Este es el Wacom Desktop Center Si Como ven no tenemos todavía Yo todavía no enchufé Ni tableta No tenemos nada Es a cero Lo primero que hay que hacer Cuando ingresas a esta aplicación Es iniciar sesión Es básico Le vamos a dar A iniciar sesión Ahí Y Esta página nos va A trasladar Automáticamente A internet Para que nos loguemos Desde internet Ahí tenemos Welcome to Wacom ID Yo siempre Me logueo Con Google Porque para mí Es mucho más fácil Y una vez que se logueen Les va a decir Que ya pueden Ven You can close This tab now Ok Cerramos Esa página Abrimos Nuestro Wacom Vamos nuevamente A iniciar sesión Y Ahí está Ahora Estamos Lodeados ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer Es registrar nuestro producto ¿Cómo hacemos eso? Primero vamos a descargarlo ¿Qué producto? Porque ustedes se dirán Wacom Nos da Tres Nos regala Tres programas Para poder utilizar Yo uso Clip Studio Hay dos más Que están invitados A usarlos Así que vamos a ver Cuáles son Vamos a productos De productos Vamos a Wacom Intuos Que es nuestra Wacom Justo la que recibimos Una vez acá Como ven Esta es la tableta ¿Sí? La que tenemos nosotros Y buscamos la que tenemos Las dos más grandes Son las de que son con Bluetooth La nuestra no ¿Qué nos dice acá? Acá me dice Puedes seleccionar Uno de dos paquetes de softwares Para un único sistema operativo ¿Qué pasó? Yo ya usé El Clip Studio Así que ese Clip Studio Ya no lo tengo Pero tengo el Corel Paint Essential Y el Corel Aftershot Cualquiera de estos dos programas Los puedo descargar Cuando quiera Entonces agarramos Vamos arriba a la derecha En nuestra página de internet Y donde dice My Account Ahí vamos a ir de vuelta A My Nos abre esto Vamos a la parte de bibliotecas Y acá como pueden ver Yo tengo el Clip Studio A ustedes no les va a aparecer La clave de licencia Para que no la puedan ver Indica que yo lo descargué El 11 de agosto del 2019 O sea que voy a tener Hasta el 11 de agosto del 2021 Porque son dos años Acá tengo la clave Lo único que tengo que hacer Es descargar el programa Instalarlo Le pongo la clave Y listo Acá tenemos Nuestro programa Con dos años de licencia Regalados por Wacom O sea Súper sencillo Instalamos la Wacom Vamos a nuestra cuenta Descargamos el programa que queremos Lo instalamos Y listo Pero ahora queremos usar Nuestra tableta de Wacom Así que Vamos a ello Dentro de nuestro programa Wacom Primero lo que tenemos que hacer Claramente Primero la enchufamos ¿Sí? Vamos a aprovechar este mismo momento Recuerden ya haber instalado La tableta Recuerden Uno de los primeros pasos Era descargar el controlador Para esto Que sería este Wacom Y una vez que la enchufemos El programa va a registrar Automáticamente Nuestra tableta Miren Enchufamos ¿Y qué dice ahí? Intuos S Ver y cambiar preferencia O sea que ya Y bueno Salen mi número de serie Ya automáticamente Me detecta La tableta ¿Sí? Pero nos falta configurar Nuestra tableta Porque Si vamos a Algo que es muy importante Ajustes de control De pantalla Acá vamos a ver En la proyección Que nuestra tableta Nos indica que Yo tengo dos monitores O sea nos indica que En mis dos monitores Voy a manejar Toda mi tableta Todos mis dos monitores Con esta tableta Pero yo no quiero eso ¿Por qué? Porque a la hora de dibujar Es medio complicado Si tenés dos monitores El hecho de que Usar una tableta Tan chiquitita Para dos pantallas Tan grandes Entonces ¿Qué vamos a hacer? En donde dice proyección Vamos a Área de pantalla Y vamos a elegir El monitor Que solamente queremos Que utilice nuestra tableta En este caso El monitor 1 Que es donde va a aparecer Mi clip estudio ¿Qué pasa? Cuando estemos dibujando Si salimos De lo que es Nuestra pantalla Nuestro programa No nos va a ir No nos va a cambiar El lápiz de pantalla Y podemos seguir trabajando En la misma Eso es genial Para la hora de dibujar Y lo mismo En la pestaña de lápiz Acá lo que tenemos que hacer Es Ajustar la sensibilidad De la punta Como pueden ver Yo tengo acá Uso Photoshop Y clip estudio En cada programa Tengo cosas diferentes Porque lo uso De forma diferente ¿Si? Yo voy apoyando Y voy moviendo Y ello Ahí se va Se va marcando Cómo es la sensibilidad Acá en tableta Lo que podemos hacer Es asignar Ciertas teclas O accesos directos A nuestros Botones de la tableta Recuerden que la tableta Tiene cuatro botones En la parte de arriba Y aparte encima Tiene dos botones más En el lápiz O sea Todos estos botones Los podemos configurar Yo no hago Mucha cosa rara ¿Si? Tengo Shift Alt Control Y tecla Windows Como pueden ver No es nada del otro mundo Pero Si van cambiando Entre programas Pueden ver Que hay diferentes Tipos Ustedes Configúen las teclas Para comodidad De ustedes ¿Si? No le hagan caso A otros No le digan Que no En el primero Le conviene Poder deshacer No Acá le ponen No Háganlo Pruebenlo Prueben Y háganlo Como a ustedes Les parezca La forma más fácil De usar Porque esto es Comodidad Para la hora de usar Tienen que entender Eso Y por último Tenemos la pestaña De controles En pantalla Acá Lo que podemos hacer Es asignar Ciertos Botones Que queramos nosotros Aceptar Para que algún acceso Directo De algo En específico Nos aparezca Cuando apretemos Cierta cosa No es algo Que yo utilizo mucho Pero si ustedes Están interesados Revisen los controles De pantalla Que pueden hacerlo En si Eso sería Lo más básico Para La configuración De una tableta Wacom ¿Si? De hecho Ya estaría todo configurado Una vez cerrado Acá Abrimos cualquier programa Y ya está Empezamos a usarlo No hay ninguna ciencia No es muy complicado Todos me preguntaban Que tenían problemas A la hora de registrar El producto No era muy difícil Ustedes cuando eligen El producto En la parte de My Account Ahí les tira El link de descarga Con la clave de la licencia No tienen que buscar En ningún otro lado Otros me decían Que cuando apretaban El link de descarga Del controlador Por más que eligieran Windows Les descargaban el de Mac Eso es muy raro Porque yo formatí La computadora Tres veces Las tres veces Descargué la aplicación Para hacerlo Y las tres veces Me lo descargó bien Así que Fíjense Si realmente Pusieron lo que tenían Que poner Revisen Rechequen Los pasos Porque es Súper sencillo Súper fácil Así que Gente Es hora de que Ustedes Empiecen Con esta tableta Y esto fue Un repaso De Cómo configurar Tu tableta Wacom Windows 2020 Actualizadísimo Con todos Con todas sus preguntas Respondidas Y mostradas Así que Gente Empiecen a utilizar Esa Wacom Empiecen a dibujar A editar A hacer todo lo que tengan que hacer Les recuerdo Que pueden suscribirse A este canal Es Súper fácil Tienen el botoncito Rocco ahí abajo Le das click Le activas la campanita Y ya está Ya estás suscripto Es súper fácil Si te gusta el video Me regalás un like Y si tienes alguna consulta Me la dejas en los comentarios Que yo respondo Todos Si o si te respondo No cabe duda Muchas gracias por todo Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau